Y Nuria y Alfonso, quédense aquí conmigos, ya que con ustedes jugamos al juego de las gallinitas, el juego donde pueden ganar 10 millones de pesetas. Y este juego es muy sencillo, yo me imagino que ya, bueno, pues sabrán cómo va de la semana pasada, pero yo se los vuelvo a explicar. Ahí, debajo de cada letra hay gallinitas rojas, 7 en total. Pero lo importante es lo que hay detrás de las gallinitas rojas, porque detrás de ellas hay 3 blancas y el resto son rojas también por detrás. Ustedes eligen 3 números. Si al girarlos, de los 3, solo hay 1 gallinita blanca, pues 100.000 pesetas. Si son 2 las blancas, 500.000 pesetas. Y si fueran 3 las blancas, serían 10 millones de pesetas. Así que muchísima suerte, ¿y cuál es el número que eligen en primer lugar? El 5. El 5, pues Kim, vamos allá. Me ayudáis todos, ¿eh? Buscad la gallina blanca. Y... Y... Bueno, pero todavía puede ser medio millón de pesetas. Venga, ánimo, ¿qué número quieren ahora? El 4. El 4. Vamos allá. ¿Ya? ¿Ya? ¡Sí! ¡Sí! Asegúralas ya las 100.000 pesetas como mínimo, pero puede ser medio millón. Venga, ánimo, ¿qué número eligen? El 2. Pues Kim, adelante. ¡Sí! 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 ¿Quién quiere girar? ¿Las vas a girar todas? Pues yo le regalo, además del medio millón para cada uno, un libro del 1, 2, 3, que se pueden comprar en fioscos y librerías. Y un pijama del 1, 2, 3, para cada uno. Y también para el público. ¡Sí! Bueno, pues me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Y acompañen a Silvia, por favor. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.